Se ve nada, ahora esta es la técnica maneja como las viejas, viste Hola a todos, nos encontramos acá en la ex base nato en Finale Libure Vamos a hacer una de las pistas, creo que se llama Age Track, algo así Les voy a confirmar el nombre y nada, eso Así que los dejo invitados a que vean esto, estoy con Pablo y James Así que nada, ojalá poder compartir imágenes A ver, esta es la segunda bajadita, y la verdad es que está oscurito Está más oscuro que la chucha Esa, mi hermanita Póngale nomás Yo hermanito James, disfrutando de la Liguria Afirma esas patas perrito Estamos con el hermanito Van Vamos a ver si sueltan los frenos, mi hermanito Ya le llevo mucho tiempo Mi hermanito no voy a estar en Liguria Aquí lo pillamos, aquí lo pillamos, lo tengo pillando Viene asciuttao Viene asciuttao, viene asciuttao, viene asciuttao, viene asciuttao mi hermanito Un hermanito Guarda con la rueda Y allí es como Pablito Obón rompe todo Ah la masa interna ¿Estáis bien? ¿Te pasó algo? No sé. ¿Estáis bien? ¿Te ves algo? Me vi la raíz. ¿Estáis bien? ¿Te ves algo? Espérate. ¿Te miraste? ¡Qué guatazo! Menos mal no había nada. A ver, a ver. ¡Culiao! ¿Vas a hacer esto? Juliao, no vi esa tonta, culiao. Te tiraste la linterna y te pegaste la pedaleada. Y no vi la raíz. Y no viste la raíz igual. Está brillando. Te ves el codo, eh. Sí, pero no me pasa nada. ¿Cero? No, rambillón. ¿Cabezas? ¿Y acá te ves algo? No, no. ¿Murlo? No es la canilla porque me pego un canillazo. Vale, es peal. No, seguimos. Todo bien, todo tranquilo. No fue nada, viste. El perrito guarda con la cola. ¡Suéltale mierda! ¡Verdad! El perrito guarda con la flauta. ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Ay, la voy a jugar! ¡Concéntrate! ¡Chuñado! Me duele todo, me duele Está bien, po, si te sorriaste ¡Chuñado! terminamos el día y nos vamos a la casita a comer una pizza con la gente la bicicleta es impecable como siempre perfecto gracias por ver esto